¿Cómo están todos? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Los invitamos o les damos la bienvenida, como siempre, a los espacios en donde la MECAP y el Icoparmex siguen ofreciendo contenido de valor, contenido de calidad. Cambiamos el horario, recuerden, ya estamos a las 12 del día, solo vamos a estar los jueves, considerando que ya estamos, ya esta nueva realidad nos está llevando a tener nuevos momentos, momentos completamente diferentes. Pero, como siempre, es un gusto tenerlos aquí con nosotros en vivo, además de que, recuerden, van a poder seguir viendo el video en todas las plataformas digitales en las que los lanzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que habla de cómo se debe de adaptar el empresario, cómo debe de vivir el empresario en estos nuevos momentos de COVID. Para mí es un gusto presentarles a Esteban García Flores, que además de ser especialista en este tema, él es consejero actualmente del IPADE. Les voy a platicar todo lo que ha hecho. Es presidente de Orsa, Grupo Orsa. Fue presidente del Comité de Gestión por Competencias en Temas de Tecnología de Información con el Conocer. Él fue presidente de la MECAP, lo cual creo que es lo más importante de todo su currículum, es la realidad, ¿no? Él fue presidente de la MECAP en el periodo, ¿hace seis años, Esteban? ¿Ya? 2012, 2013. 2012, 2013. El señor, además de esto que les ha acabado de platicar, fue consejero nacional en Canacintra, tiene algunos doctorados honoris causa, actualmente en el IPADE es consejero, y no quería que dijera eso, pero es que es muy abusado, mi amigo, es muy abusado, y además de eso es un gran empresario, y una gran persona. Es una gran persona muy preocupada por siempre estar promoviendo temas de formación, por siempre estar promoviendo entre las personas y los empresarios que se estén actualizando y formando. Por eso, el que haya aceptado para nosotros, el que haya aceptado hoy, el estar con nosotros, pues para mí es un gran gusto, estoy seguro que va a cumplir las expectativas de muchos de ustedes, para conocer cómo debemos irnos adaptando. Va a hablar de temas de 4.0, él es especialista en temas de tecnología, y recuerdo, Esteban, cómo todo esto que ahorita estamos platicando, o que estoy comentando de lo que has tenido oportunidad de vivir, tuvo un momento muy interesante, cuando en un congreso mundial de la MECAP, ya se estaban tocando estos temas. ¿Te acuerdas de ese congreso? Claro que sí, Paco. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por el espacio, por la invitación, gracias a Roberto que también nos está acompañando, gracias a tu audiencia, y bueno, sí, cómo no recordarlo, Paco, ese congreso allá en el 2013, que fuimos juntos a un congreso de la American Science Training and Development, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En Palo Alto, California. San José. Justamente temas de tecnología y de, pues, temas de desarrollo de talento, ¿no? Y que terminó de inspirarnos para hacer uno en México, justamente que fue el 30º congreso de la MECAP, y que por cierto, pues, fue el último, ¿no? Y que hablaba justamente de cómo la tecnología, o qué temas de tecnología se estaban posicionando, y cómo iba a cambiar el mundo, dado esta globalidad que ya teníamos, y principalmente la labor que teníamos nosotros como participantes en el desarrollo de talento, deberíamos ir asumiendo. Teníamos, yo recuerdo, teníamos un equipo padrísimo en la mesa directiva, estabas tú, ¿no? Como uno de los vicepresidentes, estaba Leti Quintero, ¿no? Estaba Marisela Reyes, que seguramente va a ser, bueno, no seguramente va a ser, es quien va a ser nuestra próxima presidenta de la MECAP, ¿no? Estaba Pablo López, quien fue el director del Congreso, Margarita Lozano, que fue quien hizo la relación con todos los speakers, trajimos speakers, recordarás, estuvieron siete países representados, estaba gente de Facebook, de Google, de diferentes empresas, y nos trajeron este tema, ¿no? Muy interesante, porque en aquel Congreso, recuerdo, tú recordarás, Paco, la gente de Palomelo, que vino del headquarter de Facebook, nos anunció en México la compra de WhatsApp, ¿no? En aquel tiempo, 2012, 2013, ellos ya andaban comprando, nos confirmaron, en ese momento, ahí en el Congreso, nos confirmaron justamente la compra de WhatsApp, por 19 mil, algo así, por 19 mil millones de dólares, quizá un poco, 18 mil, 700, una cosa así. Y el número era un poco complejo, y decía que, difícil de entender el número, porque, si recordamos en aquel tiempo, Bimbo, con sus 125 mil empleados, sus 144 plantas en todo el mundo, tenía un valor de 12 mil 500 millones, 12 mil 500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo Facebook pagaba por una empresa de 55 cuates, que no vendía nada, que no anunciaba nada, y además era gratuito, 19 mil millones de dólares. Fue cuando nos empezamos a dar cuenta que el mundo, estaba cambiando, y que la turbulencia, estaba en cierre. Entonces, fueron momentos muy interesantes, Paco. Qué bueno, me felicito, porque realizamos ese congreso. Tu esposa nos ayudó con la imagen corporativa, ¿de acuerdo? Cuántas historias. Y que cuando platicamos, siempre salen estos temas, mi querido Esteban. O sea, una de las cosas que a mí me gustan de hablar contigo, es de que siempre que hablamos sobre estos temas, futureamos, pues, como que medio le vamos atinando, ¿no? Pero pensar que hoy, después de ese, el ejemplo que acabas de dar, Whatsapp, hoy se vuelve una de las herramientas con más uso, no nada más para comunicarte, para cotorrear, ¿eh? Para temas empresariales. Yo ya no uso el correo electrónico, ¿no sé tú? Yo ya casi no uso el correo, o sea, para mí todo es Whatsapp. Y me mandan archivos, coordino citas, de ahí brinco a Zoom, o sea, ya, ya, el medio de comunicación síncrona por excelencia, para poder hablar y tener contacto rápido con tus aliados, socios, clientes, colaboradores, se vuelve Whatsapp. Exacto. ¿Hace sentido esa compra de 19 mil millones de dólares? Claro. Completamente. Claro. Y bueno, y las otras cosas, exactamente. Sí, no, y lo mismo acaba de pasar con Zoom. ¿Qué sigue, Esteban? Te preguntaría. veamos cómo suman. En esta época de la pandemia adquirió menos de un mes 300 millones de usuarios más. Así es. Y bueno, yo recuerdo que en aquellos años empezábamos a hablar de lo que era Machine Learning, ¿no? En el 2012 ya teníamos un par de años hablando de cómo el Deep Learning, Machine Learning iba a, pues se iba a afectar, ¿no? Más que afectar, iba a evolucionar. Tú recordarás que siempre en la Makeup traíamos este, queríamos evolucionar y yo siempre he querido evolucionar el concepto de capacitación, llevarlo al tema de gestión del aprendizaje. Y me parece que hoy todas estas tecnologías, por ejemplo, el GPT-T3, que probablemente hablemos en otra ocasión, va a revolucionar todo este tema. Y bueno, justo esta charla surge de lo que platicábamos, porque tú me decías, oye, ¿y tú que estás en el IPADE, ahí en el Consejo del IPADE, que por cierto, no te había compartido, la semana pasada cumplí 15 años de participar en la organización, claro, como participante, ¿no? Es decir, y me hicieron el honor de invitarme al Consejo de Actualización de la Continuidad, ¿no? Entonces, esto te permite estar meramente en el centro empresarial, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Claro, oye, el IPADE, digo, es una de las instituciones educativas más importantes en donde muchos directores convergen, y sin duda, la información que nos des hoy, que también estoy seguro que vas a traer cosas de ahí, de hecho, les comento a las personas que nos están viendo, vamos a poner la liga de una encuesta para que la puedan responder, pero estoy seguro que hoy va a ser muy rico lo que vas a comentar. Platícanos, mi querido Esteban, o sea, platícanos, porque vienen cosas muy, muy, muy importantes que tenemos que entender y ver, y de ahí, pues empezar a aprovechar, ¿no? Entonces, todo tuyo el micrófono, le recuerdo a las personas cómo vamos a interactuar, como siempre lo hemos hecho, vamos a lanzar, bueno, ahorita Esteban va a presentar, lanzamos algunas encuestas a través de nuestros medios digitales, o sea, desde YouTube, Facebook, etcétera. Después dejamos un espacio para preguntas y respuestas y de ahí, pues ya seguimos interactuando con ustedes. Esteban, muchas gracias que aceptaste estar con nosotros, estoy seguro que va a ser de gran interés lo que tú vas a presentar en este momento. No, claro, Paco, y solamente hacer la precisión, esta encuesta no es para que tu audiencia la conteste, es una encuesta que realizaron los tres directores de las principales sedes del IPADE a la comunidad justamente de empresarios y los resultados. Y ahorita voy a explicar un poco por qué, ¿te acuerdas que en la plática que tuvimos dijimos, oye, ¿qué te dicen? ¿Qué estás ahí? ¿Cómo ven? Yo te dije, pues ¿por qué no platicamos de lo que, desde el IPADE, los conceptos, pues el mindset que pareciera debiésemos tener los empresarios para afrontar esta crisis, ¿no? Entonces, si me permites, voy a compartir la pantalla. Todo tuyo, mi estimado. Aquí estoy pendiente de lo que necesites. Listo. Pues, bien, como en aquella ocasión lo platicábamos y hoy quería compartir con tu audiencia, estos conceptos son conceptos pues públicos, conceptos que el IPADE hace, comparte con la comunidad propia del IPADE, pero también con cualquier persona que pueda entrar a sus redes sociales. Y esta es un poco la interpretación desde desde el alumno, desde el empresario. Es decir, recordemos que el IPADE es una escuela de pensamiento que es lo que es una escuela de negocios que trata justamente de construir pensamiento, de construir de formarte en un pensamiento crítico, de construir conocimiento para tu realidad, ¿no? Entonces, por eso le comentábamos que haciendo empresa desde la empresa, ¿no? El director como constructor de futuro. Y aquí, brevemente, pues recordar cuáles son los roles del director, pero yo hablo del director, del director general o de cualquier líder en su organización, ¿no? Es decir, el director tiene tres principales roles. Y vamos a pensar como estrategia, como constructor de la organización y como ejecutor, ¿no? ¿Por qué como estrategia? Pues como estrategia es el cuate que genera la visión, que es el que dice cómo lograrlo producto del diagnóstico de la toma de decisiones. el segundo rol como constructor de la organización, pues él va desarrollando las capacidades, ¿no? De la organización, va generando las fortalezas, las va construyendo y va construyendo también los diferenciadores de la empresa. Y como ejecutor, ejecutor porque va haciendo, va asegurándose de que las cosas ocurran. Decía Francis Aguilar que él fue director en la Universidad de Harvard, este profesor de origen mexicano, que el director general es el responsable de la actuación y del bienestar de la empresa. Es decir, él es el responsable de lo que está pasando y de los resultados. Es responsable de diagnosticar, de formular la estrategia, de ejecutarla e implementarla. Entonces, decía Carlos Llano, Carlos Llano, extraordinario humanista, filósofo, empresario, fundador del IPADE, decía, el director general no es el que más sabe, sino el que sabe a quién puede acudir para conducir la organización a donde la tiene que llevar. Y justamente en la crisis, Carlos Llano decía, lo que salva al empresario es su capacidad para mejorar. y él tenía una máxima que parece trabalenguas, pero no, es una idea, es un concepto muy profundo. Él decía, estoy donde estoy, no es donde quisiera estar, pero no voy a donde voy, sino a donde quiero ir. Esto pensando en temas de crisis. O sea, no estoy donde estoy porque la crisis te lleva a donde estás. no es donde quisieras estar justamente. Pero no vas a donde vas, sino a donde quieres ir. Y esa es justamente la capacidad de la que hablaba Carlos Llano de poder mejorar, de construir el futuro como director. Bueno, y aquí algo muy importante, nuestro director general, Rafa Gómez Nava, él nos ha, pues, transmitido una serie de conceptos justamente en torno al quehacer directivo, en torno a la responsabilidad que tienes como director general, como líder de una organización. Y entonces, cómo este director general se tiene que plantear en estos momentos, en estas circunstancias, ante una realidad compleja de entornos no predecibles. Y bueno, aquí vale la pena recordar este concepto que surge de la escuela de guerra de los Estados Unidos después de la guerra, que es el torno buca. El entorno buca, como seguramente todo el mundo conoce, y ya lo se ha expuesto en sus pláticas, tiene que ver con estos entornos donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad se hacen presentes. Entonces, aquí el director tiene un tremendo reto dirigir en estos entornos, y más ahora, ¿no? Más ahora, ¿por qué? Porque en la vida habíamos tenido una complejidad, una convergencia de crisis, de de eventos, ¿no? Es decir, está la convergencia de la crisis mundial sanitaria, la crisis financiera, lo sabemos, ¿no? También mundial, incluso en nuestro país, la crisis, pues yo no le llamaría política, pero sí con unas decisiones de políticas públicas y de un gobierno que a veces parece no entender muy bien este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y la seguridad, la crisis de seguridad, y algo que también es muy importante, es decir, ya lo veníamos viendo desde el 2015, ¿no? En el 2016, en el 2017, en el 2018, que tiene que ver con el tema de la revolución de la industria 4.0, ¿no? Esto, cómo países se están esta revolución que está volviendo a poner en cero paradigmas. Es decir, por ejemplo, Bangladesh, ¿no? Es un país pobre, que es uno de los que dan más barato sus productos por el tema de esclavitud de la gente. Pero estos cuatres, a pesar de que son de los que más barato dan productos, ya están comprando, están poniendo robots. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la industria textil de los demás países? Nuestro, por ejemplo, ¿no? Estos entornos de la I4.0, me parece que también agregan un tema que, si no lo entendemos, difícilmente nos vamos a poner a mano, ¿no? Entonces, si juntamos todo este tipo de cosas, yo estoy muy preocupado, en realidad, por nuestro país, ¿no? Porque, pues, no se entiende de este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí algo que es importante es entender cómo el director general, ante estos entornos no predecibles, tiene que tomar las rindas de su empresa, de su organización, y habrá que darle un enfoque importante, habrá que darle, ponerse en cuatro enfoques que vale la pena mencionar, es decir, el enfoque, el primero, el enfoque en la viabilidad de la empresa, que esto lo sabemos, pues, darle prioridad al flujo, más que en la rentabilidad, más que otra cosa, tratar de hacer que la empresa sobreviva, es decir, aquí el tema de cash skin es prioritario, ¿no? Luego, el desarrollo de escenarios, tradicionalmente el director general se caracteriza por ser uno de los principales estrategas en temas de planeación estratégica, hoy la planeación estratégica me parece que ha quedado rebasada, y hoy el director general, junto con su equipo, tiene que generar una cantidad de escenarios posibles para estar preparado para lo que venga, entonces, muy importante este énfasis en esta competencia, en esta habilidad que debemos desarrollar todos los empresarios. Un tercer enfoque tendría que dar con viabilidad a la misión de la empresa, es decir, si bien es cierto que hoy tenemos que poner la cabeza en el corto plazo, no olvidar el mediano y el largo plazo, no olvidar la misión para lo que fue hecho a la empresa, porque si no, lo que va a ocurrir es que podemos salvar las piezas, podemos ir navegando, pero no va a tener futuro la empresa y esta habilidad es también algo que tenemos que ir desarrollando, siempre deberíamos de tenerla como empresarios, como líderes, pero es algo que hoy se exige de manera sine qua non al empresario, estar con la cabeza en el presente, pero también con la mente en el futuro. Y por último, un enfoque que yo creo que es de los más importantes, es el tema en el enfoque humano, el tema del enfoque humano porque como líder tú tienes que mantener motivada a tu gente, motivado al equipo de trabajo, darles confianza, darles futuro, y sobre todo tratar de desintoxicar un poco con esta pandemia información que tenemos por todos los medios, ¿no? Entonces, una de las chambas principales es permear en el equipo, en todos los stakeholders en torno a la empresa o en torno a la organización liderazgo, ¿no? Ahora bien, hay un tema muy importante porque, bueno, ok, pues sí, me dedico a esto, pero, ¿cuál es una de las funciones importantes como líder? El realismo. Entre más capacidad desarrolles para ser, ahora sí que, capaz de tener una realidad veraz, va a ser, en eso va a radicar tu eficacia. Y claro, esperanza. Entonces, aquí hay cuatro puntos que también Rafa nos comenta y que, vuelvo a decir, son interpretaciones que, desde el la butaca de alumno, de empresario, doy, Este, y menciono cuatro, es el realismo basado en la objetividad de los hechos. Algo para, en el método del caso que siempre hacemos ahí, que es la metodología del IPADE, lo más importante es aprender a distinguir los hechos, los hechos de la red. porque, si bien es cierto, uno puede a veces estar pensando en cosas que uno quiere o que quisiera que así fueran, pero esta capacidad para determinar los hechos, la realidad, es fundamental. Principalmente, ¿por qué? Porque el director general es el, pues, es el primer responsable, ¿no? Es el primer responsable de que el diagnóstico de la empresa sea veraz y de que, a veces, este, el lector tiene que ser capaz de despegarse de sus sentimientos. Incluso, en épocas de crisis, quien es más capaz de despegarse de sus sentimientos para adquirir una labor más grande, tiene mayor efectividad. Y otro punto importante es explorar los caminos atervidos. pero realizables. Porque de nada sirve pues, exponer caminos que en los que yo quisiera, las fortalezas que creo tener si no son realizables, ¿no? Ahora, uno también tiene que tener prudencia en este tipo de cosas. Porque si uno no tiene prudencia puede echar por la borda todo lo que pues, se ha construido como parte de la empresa. y pues mantener en todo momento una visión esperanzadora. O sea, la verdad es que no hay nada más que un, o sea, no hay nada más triste que haber perdido la batalla sin haber luchado, ¿no? Entonces, este, eso, o sea, un director que no puede, no es capaz de dirigir su equipo permeando esto que hace rato mencionaba a todos tus stakeholders, permear este optimismo, ¿no? A tus stakeholders, es decir, a tus clientes, a tus proveedores, a tus, incluso a tus acreedores, a tu, a tu equipo de trabajo, tienes que ser el primer optimista. Entonces, pues bueno, esto, esto no, no debemos dejarlo en la cuerda fluja, ¿no? Ahora, yo quisiera, con esto que comento, el director general tiene ese enorme gran papel de constructor, ¿no? Porque en él se deposita la fortaleza, se depositan los ánimos para poder construir futuro. Y yo aquí ya quisiera pasar a parte de los resultados de la encuesta. ¿Por qué, Paco? ¿Y por qué quiero compartir esta encuesta con ustedes? Porque hablábamos en aquella entonces, y lo mencionaba al principio, el director general tiene una chamba muy solitaria. Es decir, tú en el puesto, tú lo sabes, sientes una profunda soledad. Y claro, tú puedes tener como colaboradores socios, puedes tener tu consejo directivo, tu consejo consultivo, etcétera. Pero la verdad es que quien se fleta a tomar las decisiones y quien es el responsable directo es el director general. Y ahí existe una profunda soledad. En la empresa, ¿no? Y entonces luego uno anda buscando con quién comentar, aquí lo que hace importante es justamente el que puedas platicar con tus iguates, el reconocerte con otros empresarios que también sufren de lo mismo, que tienen esta tremenda soledad, y poder también aprender de qué están haciendo otros, tanto de tu sector, como no, como de otro sector, de tu tamaño como empresa, o no. Entonces, por eso me hacía importante, y te lo comentaba en aquella ocasión, tratar de compartir esta encuesta. Por ejemplo, bueno, decíamos, son 1684 egresados, 610 son directores generales, 500 accionistas, y 350 directores funcionales. También otro dato de la misma encuesta es el tamaño, cómo se clasificó entre 1 a 10 empleados, se denominó micro, que representa el 15.4%, las pequeñas hasta 100 empleados, 34.2%, las medianas hasta 500 empleados, representan el 24.2%, y grandes hasta 500 empleados, o más de, perdón, más de 500 empleados, el 26.1%. Aquí podemos observar que hay una muestra muy representativa en cuanto al tamaño de las empresas. Y luego también algo que vale la pena es cómo estos egresados o estos empresarios se pudieron clasificar en diferentes industrias. Resultaron 187 industrias de una autoidentificación y después, bueno, básicamente se fueron agrupando en 17 industrias que conglomeraron el 85% de los encuestados. Y bueno, aquí quiero entrar a la encuesta propiamente. Esto está y seguramente la liga, la MECAP la pondrá en los comentarios para que ustedes puedan jugar con este tablero. Es un tablero dinámico que está en Tableau, que es un software de licencia, pero ahorita está en modo público. Esta encuesta también vale la pena decir que hay empresas en las 20 ciudades más importantes del país y la realizaron los líderes de las tres sedes más importantes del IPA, de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, que nos puede dar muy claramente una perspectiva a nivel nacional de esta encuesta. La encuesta está dividida en tres secciones. Esta pantalla muestra justamente una de las preguntas, a pesar de que la pandemia tendrá un impacto negativo en la mayoría de las empresas mexicanas, cada uno enfrenta una realidad particular. Entonces, a ver, usted ubíquese respecto a las ventas del 2020, cómo piensa que le va a ir respecto al 2019. Y bueno, aquí hay una trágica, pero pues ya esperada respuesta. Más o menos el 70%, pues está contestando que espera una disminución entre el 5% y el 25%, incluso más del 25%. Decía que hay tres secciones, la sección de arriba es, hay cinco cubetas donde la gente se ubica, el empresario se ubica y podemos observar la línea amarilla que es más o menos la media, el 12.7% dicen que les va a ir más o menos igual que en el 2019, pero miren, aquí hay un 17% de empresarios que piensan que les va a ir mejor y probablemente es que estén en sectores favorecidos, pero también probablemente que estén haciendo bien las cosas, ¿no? Bueno, entonces, la otra sección es justamente esta de la izquierda que muestra el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, en esta muestra el 16%, como lo veíamos, son micro, o sea, 10 empleados y así, ¿no? En el otro lado, el lado derecho de la diapositiva podemos observar la industria de la cual provienen. Quisiera que viéramos, por ejemplo, el área de construcción. Construcción, pues, inmediatamente se observa cómo es una área donde es un sector que de los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, hay este ochenta y tantos por ciento que dice que le va a ir muy mal. Están arriba de la media y evidentemente están abajo de la media de los que les va a ir bien, ¿no? Y vale la pena anotar aquí el tamaño de los que contestaron esta encuesta que es alrededor del 51%. Entonces, no sorprende evidentemente, pero nos va dando una idea de cómo irle sacando jugo a este a este tablero. Ahora, me quiero ir al sector agroalimentario. Aquí, este tablero justamente permite ir escogiendo con la tecla control, ir escogiendo y sumando sección, ¿no? Entonces, aquí escoge agro que represente el 3% y el tema alimentario. estas puede sumar. Y podemos ver, este es un área que se ve que son de los que les va a ir mejor, ¿no? De hecho, las empresas que contestaron esto, pues están por abajo de la media de los que piensan que les va a ir mal y por arriba de la media de los que piensan que les va a ir muy bien. y veamos la proporción de las, del tamaño de las empresas, ¿no? Entonces, está muy claro en algunos sectores, pero algo muy importante es que podemos ver tanto en los de construcción que de antemano tenemos que les va a ir mal y agro, agroalimentaria, que hay tanto ganadores como perdedores, ¿no? Es decir, aquí también hay un casi 50% de gente que piensa que les va a ir mal, ¿no? Entonces, pareciera que no tanto depende ni del sector ni del tamaño de la empresa, ¿no? Me gustaría que diéramos otro, manufactura, por ejemplo. Y manufactura es muy importante porque es un sector que da mucho valor, que da mucho empleo que se estima que aproximadamente por cada empleo que se genera en manufacturas se crean 1.9 millones de pesos al año. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? También las empresas que estiman que entre un 5 y un 5% disminuirán de ventas respecto al 2019 sobrepasa la media, ¿no? Y hay un elevado porcentaje, 37.3% que estima que sus ventas van a disminuir más allá del 25%. Llama la atención que el promedio hay un 13.4% que piensan que les va a ir igual que en el 2019. Y llama la atención este 6% que dicen que les va a ir mejor, ¿no? Es más, están arriba de la media. Entonces, vale la pena tener aquí en cuenta justamente en este sector que es tan importante para México como están pensando los los encuestados, ¿no? Y también observar el tamaño de la empresa, ¿no? Veamos otro sector también importante para México en la industria automotriz. Aquí, pues en verdad sí hay un tremendo, es muy desgarradora esta gráfica. Observamos cómo están muy arriba de la media que piensan que les va a ir muy mal, ¿no? La disminución de más del 25%, el 64% de los encuestados. Esto es terrible y también muy por debajo de la media. Aunque hay pues alguien que sí piensa que le va a ir mejor, pero esto es terrible, terrible para nuestro país, ¿no? Y también, bueno, aquí vemos la representatividad del tamaño de la empresa como he venido diciendo y si estas grandes son en general la representación de esta gráfica, pues hay que andar con cuidado, hay que estar muy muy precavidos en cuanto al futuro. Ahora, quise también que analizáramos el sector de educación. El sector de educación pues también es para definir, ¿no? Veamos aquí el 49%, casi el 50% les va a ir muy mal, el 28%, el 27% piensa que entre el 5% y el 25%, hay un poquito arriba de la media que piensan que les va a ir igual, pero sí, evidentemente pues hay un gran porcentaje que les va a ir, que piensan que les va a ir muy mal. Pero déjenme decirles algo, este sector, bueno, veamos también el tamaño de empresas que la muestra mayor está en empresas de educación como empleado, ¿no? La micro, la mediana, más repartido. Y este sector es uno de los que representa grandes posibilidades, ¿eh? Grandes posibilidades para reinventarse y déjenme decirles algo que a mí recientemente me ocurrió, ¿no? Yo tomé un curso recientemente para actualizarme temas de industria 4.0 y emprendedurismo. Entonces decidí entrar a un curso que patrocina EDX y fue verdaderamente sorprendente, muy, muy gratamente, porque en el curso habíamos alrededor de 90 participantes de diferentes zonas tráficas, de África, de Asia, de China, de India, de Vietnam, de Sudamérica, Chile, de Paraguay, México, de diferentes lugares geográficos. Y, bueno, en parte del curso había que presentar un proyecto. Entonces, pues los participantes pues iban viendo, tenía esa interacción con ellos y algo que era muy interesante también voy a mencionar es no solo la dispersión geográfica, sino el nivel de los participantes. Había muy diferentes, gente muy joven y gente ya no tan joven, muy drogada, gente con muchos estudios, gente con pocos estudios, pero muy interesados en el tema. Entonces, eso hace que verdaderamente las cosas se pongan ricas. No es como un salón de clases donde, bueno, pues tienes que tomar la materia, ¿no? Sino, en realidad, es gente interesada en el tema. Y tú pones a prueba tu proyecto porque en el momento en que lo creas y lo expones, pues la gente va entrando y va comentando si tu proyecto les parece interesante. Si no, pues tienes pocas, ahora sí que likes, más bien pocos comentarios. También muy importante son los profesores de primera que te dan clase, ya sea pregrabada o tú puedes mandar después preguntas y demás, pues de repente la clase cuantas veces quieras. O en vivo. Pero estos profesores de primera difícilmente podrían llegar a tantas personas si uno fuera por este tipo de cursos. Y es más, difícilmente audiencias como, por ejemplo, en mi caso yo, podríamos tomar estas materias, estas academias, estas clases, tendría que desplazarme a India, ¿no? Recuerdo un profesor muy versado en este tema. Entonces, mencionaba que hay un gran reto en esta área porque además ¿saben cuánto le costó el curso? Nada, el curso era gratis. Tú pagabas si querías 45 dólares y te estaban la obstancia. Pero entonces aquí hay un enorme reto porque la educación superior y sobre todo la especialización corre un gran riesgo de bajar de costo, pero además de subir el nivel, esto es una enorme posibilidad para la industria de la educación de reinventarse, ¿no? Bueno, en fin, aquí podríamos seguir jugando. Esto, en realidad, yo lo que quise demostrar es que tenemos este tipo de herramientas vuelvo a mencionar para que tú como empresario puedas sentirte identificado entre tus iguales y ver qué están haciendo. ¿No? Pienso que hay una enorme también responsabilidad, en quien se dedica a procurarse información y en juntarse con otras áreas, ¿no? Y yo aquí algo que también he mencionado es que tanto las cámaras como las asociaciones tienen una enorme responsabilidad porque, por ejemplo, para tú poder salir de la ceguera de taller es muy importante que veas gente de otro sector, de otras áreas, ¿no? Entonces, este tipo de encuestas lo que te permite es hacerte pensar de cómo puedes irte integrando, ¿no? Ir moviendo esta ceguera de taller porque si al director general no hay alguien que le esté incomodando, no va a haber manera de buscar nuevas oportunidades y es un poco lo que yo decía, cuando uno explora cómo en los mismos sectores, ya sea empresa grande o empresa pequeña, hay de los dos bandos, uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo, quién está resolviendo mejor las cosas? ¿Los de las empresas grandes o lo de las empresas chicas? Y entonces, pues, entra uno a la discusión, bueno, ¿cómo puede pensar las empresas grandes porque tienen más capacidad económica, más capacidad de resistir? Pero a su vez también las empresas pequeñas tienen menos, son más como un transbordador, se pueden mover más ágilmente y tienen menos inversiones fijas. Esto es una enorme discusión que vale la pena contemplarla, ¿no? Entonces, aquí hay algo que también vale la pena ir reflexionando como empresario, el poder pues contar con otros empresarios, ¿no? Parte de la encuesta se hace una serie de preguntas adicionales y, por ejemplo, a los encuestados les preguntaban ¿y qué? De todas se hicieron aquí unos cuestionamientos, señale usted cuáles son las que le están preocupando y aquí claramente vemos, bueno, es un escenario muy rojo, muy amarillesco, donde las tres principales, digamos que tres de cada cuatro están pensando que lo que más les preocupa es la incertidumbre sobre la duración de la crisis y la caída de las ventas, ¿no? también la cobranza bueno, que hay otras pero estas tres y principalmente las dos primeras son importantes considerar. Después se hizo otra pregunta a los encuestados y esta nada más era de una sola opción antes de haber opción múltiple sin embargo la caída de las ventas ¿cuál es su preocupación principal? Si pudiera resolver una de las preocupaciones de manera inmediata ¿cuál es cogería? Y evidentemente tampoco se ofende es la caída de las ventas ¿no? Aquí sí pareciera que flujo cash de esquina ¿no? Luego también se escogió pues se dividió a las empresas que están pensando que tienen un pronóstico negativo y las empresas que tienen un pronóstico positivo ¿qué están haciendo? ¿cómo están abordando este tema? Y algo que vale la pena pues reconocer es y también suena lógico las que piensan que van a tener pronósticos negativos pues definitivamente movían su agenda y se dedicaron al corto a pensar en el presente y como bien dice Lorenzo ¿no? el director de la sede pues si se te está quemando la casa no puedes andar pensando en el futuro ¿no? tienes que rápidamente salir y apagar los coches pero aquí es algo también importante no debes despegar también parte de la mente en el futuro porque si no no hay debilidad ya lo comentábamos en la anterioridad y bueno vemos en los que van a tener un presupuesto piensan tener un presupuesto positivo que siguen pensando en el largo plazo ¿no? y aquí me gustaría comentar los resultados de del del BCG que es una consultora la Boston Consulting Group ellos hicieron un estudio durante la bueno durante pero a las empresas durante la crisis del 2008 que claro es muy diferente a las y de condiciones y magnitudes diferentes a las de hoy pero ellos estudiaron a las empresas desde el 2008 hasta marzo del 2020 ¿no? este estudio publicaron en abril de este año y le pusieron especial énfasis a las empresas que tuvieron mejor y algo que vale la pena traer a colación es que ellos distinguieron cuatro etapas de la crisis la crisis es el momento medular ¿no? el tema de la turbulencia es el tema que tenemos y después la etapa de estabilización la tercera etapa es la etapa de seguir de acelerar y la cuarta etapa de seguir acelerando ¿no? entonces en este estudio algo también muy interesante que definieron ellos fue ¿qué habían hecho las empresas que tuvieron mejor desempeño? y el mejor desempeño entre muchas razones pero la más importante fue que pudieron cambiar su destino antes que pudieron modificar su futuro antes y esto fue gracias al proceso de toma de decisión entonces pareciera que el proceso de toma de decisiones es lo que te puede dar una gran ventaja para cambiar ante su destino y tener ventaja ante los demás y yo siempre he dicho es decir ¿cómo haces o cómo tienes un proceso de toma de decisiones exitoso? y algo que pasa por ahí fundamentalmente es el tema de la información ¿no? y aquí algo que vale la pena decir es ¿cómo le hacemos para llegarnos información real información veraz? muchos de mis amigos empresarios se actualizan en Twitter en Facebook en Whatsapp y uno se levanta y en las noticias en los medios de comunicación están ya ¿no? las encuestas del COVID perdón los signos los citados en las medidas del COVID o la falta de las medidas ¿no? que si hay video escala etcétera todo esto te genera un marco un marco mental muy propio de nuestro país ¿no? yo siempre he dicho que algo que tenemos que librarnos los mexicanos es que tenemos una costumbre de vernos el ombligo entonces como empresarios tenemos justamente esta obligación de salir de salir al exterior de leer otras cosas y mucha de esta información seguramente no va a ser gratis seguramente esta información tiene costo a mí si me preguntan yo me atrevo a recomendar y no porque no es una comisión de economy financial time incluso de Wall Street Journal me parece que esto estas fuentes de información te hacen ir creando un marco diferente y te van poniendo en antelación ciertos escenarios que se espera venga ¿no? entonces bueno vale la pena este tema y algo que también lo podemos ver en esta gráfica es decir ¿qué están haciendo las empresas? y se puede ver que las dos primeras el 60 y el 55% están haciendo ajustes a los costos no laborales y la negociación con proveedores y con otros acreedores pero también el tercer y cuarto punto tiene una gran importancia porque este lanzamiento porque justamente estas acciones tienen que ver con el lanzamiento de nuevos productos o servicios y medidas para acelerar el crecimiento entonces vemos que a pesar de que las empresas están preocupadas en resolver la crisis también están pensando en lanzar nuevos productos y aquí algo que digo que tiene que ser importantísimo en tu labor como director es que debes por lo menos tomarte un par de horas al día o si quieres por lo menos incluir en tu agenda dos horas a la semana donde forzosamente enfocado te pongas a pensar qué oportunidades están surgiendo qué metaproductos qué metaproductos servicios con temas de tecnología o simplemente con efectos de la crisis puedes estar implementando entonces aquí algo que es muy importante es darte ese espacio ¿no? procurarte ese espacio de reflexión para construir para generar nuevas ideas ahora esto tampoco lo puedes hacer solo ¿no? y por ejemplo en el IPADE la metodología del método del caso algo que nos ocurre es que todos leemos los mismos casos pero la gran mayoría llega a conclusiones diferentes y esto debido claro a la experiencia la edad al sector en el que estás pero justamente esto esta diferencia de ideas es lo que te abre los ojos es lo que te permite machacar la hormona la neurona y generar ideas yo siempre he dicho que el IPADE más allá de lo que te enseña es lo que te hace pensar y claro aquí no estoy sugiriendo que que te metas al IPADE bueno si lo decides qué maravilla pero pero sí que te procures un grupo de contención que además de que hagas catarsis intercambias ideas propositivas y vayas construyendo una comunidad de contención de pensamiento de construcción de aprendizaje que muy seguramente te puede afianzar un mejor futuro y por otro lo vuelvo a mencionar procúrate información de calidad otra de las preguntas que valía la pena la clasificación es que justamente aunque muchos no perciben aunque muchos perciben las oportunidades no todos las están aprovechando y justamente es aquí donde lo vemos si la gente que está que tiene pronóstico positivo el 60% dice que sí está aprovechando estas oportunidades y en cambio el 35% dice no del otro lado lo preocupante son estos dos recuadros y este crecimiento del otro lado qué hacer para detonar para hacer que los empresarios pues puedan ver y aprovechar estas oportunidades y lo decía las cámaras las asociaciones hoy tienen una gran chamba porque normalmente te agrupas por sector o por industria en las cámaras por ramas pero hoy creo que es una gran oportunidad de repensar este tipo de gremios o por lo menos de generar estas actividades y si no pertenes alguna asociación o algún gremio de volada habrá que empezar a participar y justamente en este tema otra de las preguntas que se hicieron fue a ver antes de la pandemia cuánto de las ventas cuánto de online tenías en ya contabas con mecanismos de venta online antes de la pandemia y aquí lo rudo fue que el 56% dijo que no que no tenía ninguna pues idea más que idea alguna propuesta en temas de ventas por online algunos otros si están usando plataformas de terceros o están utilizando plataformas propias el 49% y algo que también es muy importante es ver cuántos de esas ventas qué porcentaje representaba entonces aquí vemos que el 5% representaba 5% de las empresas perdón el 61% de las empresas que estaban usando temas online representa el 5% aquí hay muchísimo camino para andar aquí podemos como ir viviendo que uno no tiene que hacer grandes innovaciones es decir una venta en línea puede irte salvando el director general tiene que ir dando pasos pequeños y ir resolviendo problemas a corto plazo para que en la medida que más problemas resuelvas a corto plazo vaya resolviendo también tus problemas a largo plazo ahora por último Paco yo quisiera mencionar algo que a mí me queda claro que es parte del mindset que tenemos en el IPADE y que muchos de los empresarios aunque no están en el IPADE lo tienen y que los empresarios somos una pues una clase privilegiada y una clase privilegiada no porque pues porque tengamos más o porque tengamos o porque nos hayan escogido no 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 sino porque los empresarios somos los que los que podemos dar y no estamos esperanzados a recibir entonces lo que quiero decir con esto es que la mentalidad empresaria es la que te hace poder dar esa mentalidad empresaria la de no tener que estar esperando como otros grupos a recibir a sentirte vulnerable a esperar que te den esto es lo que te hace falta esto es lo que te salva como decía Carlos Llano esta capacidad para mejorar esta capacidad para crear para salir rápidamente para ir y traer de no estar esperando en el sector en el tamaño que tengas es lo que nos salva y eso ese mindset me parece que es muy importante que que lo tengamos presente ¿no? por último aquí ya se ha hablado muchísimo has tenido especialistas muy importantes de sobre la resiliencia y si bien es cierta resiliencia lo que hace es que salgas fortalecido de la crisis yo los invito un poco para cerrar la plática de explorar un concepto Juan José Alonso lo mencionó muy bien en el IPADE que se llama longanilidad y este este concepto habla de que la constancia ¿no? la paciencia la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas te te vienen te pueden venir bien si tu mentalidad la dejas crecer entonces digamos que en resumen no solo ser resiliente es decir no solo ser más fuerte sino salir mejor más preparado mejorado ¿no? entonces como bien decía todo esto es información que está en las redes públicas del IPADE artículos los profesores que dan en general estos conceptos y que lo se pueden ver en las redes esto es simplemente una interpretación de mi parte pues Paco por favor espero no haberme colgado adelante ya no me dio tiempo de hablar de temas de tecnología cuestiones pero me parecía muy importante el que pudiésemos como como directores entender nuestro papel como como constructores de de futuro ¿no? me encantó el último concepto Esteban porque si tenemos que salir reforzados de todo esto sin duda no es ya los que lo vivimos los que lo pasamos los que tratamos de no estar en casa sufriendo sino haciendo cosas pero reforzados ¿no? porque además eso nos va a exigir el mundo Esteban dime si me equivoco completamente nos va a exigir salir con todo y regresar y tomar nada más como referencia a lo que vivimos con COVID pero como empresarios tenemos que 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 sin duda salir reforzados si me lo permites voy a hacer mío el concepto porque se me hizo extraordinario Esteban extraordinario que bueno que te haya gustado Paco este vuelvo a decirnos un concepto mío es un concepto filosófico pero que en el padre lo tenemos claro y que quería compartir justamente con con toda tu audiencia porque me parece que como dice Carlos ya no eso es lo que nos salva Qué bueno mi estimado pues mira ahorita tienes a más de 500 personas que te están viendo de manera simultánea Seguramente habrá muchos compañeros también regresados que coincidirán conmigo seguramente algunos van a decir que no no atendí mis clases me dice mi asistente cuando te decía que cumplí 15 años cuando cumplí 10 años mi asistente me dijo oiga licenciado está cumpliendo 10 años en el padre y me dije sí Luisa y me dice oiga aquí sí está muy duro porque si es que ya lleva mucho tiempo ahí seguramente algunos compañeros dirán que no atendía mis clases que me iba a tomar el aperitivo pero bueno que bueno ojalá pueda transmitir Es que lo que ustedes no saben que además de ser un gran ejemplo y digno representante de la MECAP del buen Esteban es Omelier entonces esas pláticas o esos momentos que también tuvimos oportunidad de convivir alrededor de de una copita siempre fueron muy muy interesantes y qué tal ahora que salgamos con lo de Drink and Think de la MECAP eso va a estar padrísimo va a ser muy disruptivo contigo como siempre Esteban pero un placer que me yo me apunto para esta me gusta mucho esto que estás haciendo porque lo que hace es construir pensamiento crítico construir para cada uno más allá la reflexión es correcto y es el objetivo que tenía que se tuvo desde el principio Coparmex quería acercar mucho contenido de calidad que pudiéramos de aquí tomar lo mejor como empresarios y salir adelante se suben maestros se sube mucha gente a ver esto entonces estoy seguro que en una persona trascendiste y es por decir algo o sea lo que te quiero entender es cada una cada que salimos dejamos mucho en los demás entonces gracias mi querido Esteban el tiempo desafortunadamente no lo podemos detener igual que el COVID pero te agradezco que hayas estado o sea me comí el tiempo de las preguntas verdad si pero no te preocupes lo que podemos hacer es esto se queda de manera permanente entonces las personas que nos ven saben perfectamente que una si nos siguen escribiendo en el chat de los medios digitales ahí yo lo que venga te lo mando para que lo tengan y se los podemos tratar de responder póngannos su correo electrónico para que lo podamos responder de manera directa y por supuesto recuerden las personas que necesitan su constancia escriban en el vínculo que ahorita les vamos a dejar regresen al espacio del chat acuérdense que este video se queda grabado para que ahí encuentren el vínculo de las constancias es un vínculo para que se registren y con base en la información que nos dejen les hacemos su constancia Esteban ¿cómo quieres cerrar de manera muy sencilla pero cómo te gustaría cerrar? Pues Paco reiterando lo que comento fundamentalmente hoy el empresario tiene la obligación de allegarse de información de informarse porque eso es tu materia prima para la toma de decisiones el futuro lo construyes con tu proceso de toma de decisiones ¿no? como decía en el IPAD las dos cosas fundamentales que hace el director es escoger futuro y tomar decisiones Perfecto Muchísimas gracias mi querido Esteban nos vemos muy pronto y te agradezco que hayas estado con nosotros gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en vivo más los que lo van a seguir viendo este webinar un abrazo a todos gracias Esteban Muchas gracias Paco gracias a tu audiencia Gracias por ver el video